El tema que Dios ha puesto sobre mi corazón para compartir esta mañana es fruto de Ya varios meses que estoy investigando el tema del cielo, no es porque pienso que voy al cielo pronto, sino que el Señor me ayudó a darme cuenta que es un tema mucho más importante de lo que mayoría pensamos A pesar que vamos a pasar muchísimo tiempo allá los creyentes, poco pensamos en cómo prepararnos para ese lugar y eso es un gran error Entonces preparándonos para nuestra morada eterna, por lo menos es una de las aplicaciones prácticas del tema del cielo Pero a pesar que nosotros sabemos, porque estoy hablando a creyentes, casi todos acá son creyentes Sabemos que nuestro destino eterno es el cielo por la gracia de Dios Y que vamos a pasar largo tiempo allá, no sé cuántos millones de años será la eternidad Pero, ¿cuánto nos preparamos para esa morada eterna? Hay varias razones que no estamos preparándonos, me parece, al menos yo no estaba preparándome como debe ser En pensamiento, tiempo y otras cosas Y quiero con la ayuda del Señor ir cambiando eso Entonces, vamos a examinar algunas razones que olvidamos de prepararnos para esa morada eterna Y muchos cuando les sorprende la muerte o una enfermedad terminal Recién empiezan a pensar, ay, ay, ya voy ahí y no estoy listo Señor, ¿qué hago? Bueno, lamentablemente muchos no están listos, pero Dios quiere que estemos listos, ¿no? Muy bien Hay muchas, una de las razones que nos olvidamos de prepararnos Es que hay muchas distracciones en la vida Que nos hacen pensar más en las cosas pasajeras y olvidarnos de las cosas eternas Muchas de estas cosas tienen su legítima importancia Tienen que ser atendidas Vamos a ver ahí en los espacios que llenar cuáles serían algunas de estas cosas El problema está en permitir que estas cosas absorban tanto nuestra atención Que descuidamos las cosas eternas Tienen que ser atendidas ciertas cosas de la vida Pero no deben absorber tanto nuestra atención y tiempo Que no nos preparamos para la eternidad ¿Cuáles serían algunas de esas actividades o preocupaciones legítimas para ir llenando ahí? A ver qué dicen ustedes Y me invito a las hermanas, pueden quitar su cubierta Quiero su participación de ustedes también, hermanas Por ejemplo Un negocio Que se tiene que atender para ganar la vida Y otras razones más, pueden anotar ahí primero en la lista Un negocio que uno tiene O relacionado a eso, ¿cuál sería otro? Su trabajo Uno no tiene un negocio propio, pero trabaja para otro ¿Hay que hacer? Sí, la Biblia incluso dice, el que no trabaja ganó coma Se tiene que trabajar Pero No es cierto que el peligro es que absorbe tanto nuestra atención y preocupación Que no pensamos En que hay que preparar para la eternidad ¿Cuál podría ser otra cosa legítima, necesaria que atender Que puede distraernos de las cosas eternas? Sí, hermana Los hijos O la familia Ya, están anotando Ahorrar dinero para la vejez Ya, Paco no absorbe su tiempo Su preocupación Podría ser Ya Pero hay algo que Ya se está mencionando para los más jóvenes Los Estudios Hay que estudiar Si se quiere superar ¿Es necesario estudiar para superar? Sí Pero no hay peligro que los estudios puedan absorber tanto nuestro tiempo y atención A veces hasta desvelando los estudios y todo eso Que nos olvidamos Que estamos de paso nomás en esta vida Las preocupaciones Bueno, es preocupación muy general Estoy hablando de ciertas cosas que nos producen preocupaciones Y hemos repasado El negocio El trabajo La familia Los estudios ¿Hay algo más? El deporte Bueno, yo no lo clasificaría como algo legítimo y necesario Atender Las otras cosas que hemos visto son necesarios Atender La salud Y a eso sí que hay que atender ¿No? Ya podemos añadir a la lista Cosas necesarias Sí, hermana ¿En qué sentido? Que nos Distrae Ya Pero son cosas necesarias ¿Se tiene que mirar televisión para vivir? No, pues no es indispensable Entonces ya eso vamos a la segunda lista ahí En la vida de aquellos que no conocen a Dios Además de estas distracciones legítimas Hay otras que nos hacen olvidarnos de que la vida es corta La eternidad es muy larga ¿Cuáles serían algunas de esas otras actividades? Ya se empezó a mencionar Deportes ¿Se puede vivir sin deporte? Sí Es útil Pero algunos Tecnología ¿La qué? Tecnología Tecnología Ya Y relacionar la tecnología La televisión ¿No? ¿Qué? Facebook Está relacionada ya a la internet Sí, es que se puede absorber mucho tiempo No ser solo ¿No es cierto? Y distraernos de muchas maneras Y olvidar Que estamos de paso nomás En esta vida Pero especialmente Para los inconversos Los que no conocen a Dios Hay otras cosas Que el enemigo busca distraernos Y hacernos olvidar De que estamos de paso nomás ¿Qué se ve especialmente Los que no conocen a Dios Que les hace distraer Y olvidar Que La fama La fama ¿Ya? ¿O qué? La belleza Ya, uno por uno Uno por uno Ya, vamos a las fiestas ¿No es que las fiestas Se hacen olvidar? Fiesta Baile Borrachera Esas cosas Y relacionado a eso Las drogas Puede ser Completamente olvidar Que estamos de paso En esta vida Mucha Atención A la belleza física Las mujeres Arreglando su cara Y los hombres Pues ejercitando el cuerpo Y mucha atención A lo físico Puede ser No olvidar Que este cuerpo Pues Pasajero ¿No? Se va a llevar A extremos Se van dando cuenta Ahora pensando Para nuestra propia vida ¿Cuáles de estas cosas Han estado Distrayéndonos Para hacernos olvidar Para hacernos olvidar Que estamos solamente Como viajeros En esta vida Yendo Hacia una eternidad ¿Estamos listos? Bueno, los creyentes Creemos que estamos listos Porque ya tenemos El perdón De nuestros pecados Boleto al cielo Por decirlo así Pero Estamos listos De veras La vida La vida es más Que garantizarse La vida eterna Estar con Dios Como vamos a ver En este tema Hay muchas cosas Que estamos haciendo En esta vida Que están Determinando Cómo va a ser La calidad De nuestra existencia En la otra Vamos a llegar a eso Entre poco Número dos Otra cosa Que nos hace olvidar Creemos que tenemos Una larga vida Por delante En esta tierra ¿No es cierto? Especialmente los jóvenes Ah, tengo tiempo Para pensar en Dios Para buscar a Dios Aunque sabemos Que nuestra vida Podía ser cortada En una forma inesperada Pero ¿Qué pensamos? No No creo que No señor Dios me darás Pues añitos Todavía no Y de repente La muerte También escoge A los jóvenes No hay excepción Puede una muerte Repentina Contar en un Un cómic Que se choca Y se vuelca Y Ahí se acabaste Y no Cuando saliste ese día No pensabas Que iba a pasar algo ¿Quién sabe? Pues La muerte Puede sorprendernos Cuando menos Pensamos Pero Tenemos la idea De que hay tiempo Vamos a vivir A varios años Seguramente Todavía ¿No? Nadie tiene seguro La vida La vida Dice Que la vida Acá Es muy corta Comparado A la eternidad Lo compara A la hierba Del campo Hoy en día es Mañana Cortado Lo cortaron Y se marchitó Y otras comparaciones También Que en las preguntas Se puede haber Número tres Otra razón Que nos olvidamos Si no nos preparamos Es que no entendemos Cuán hermoso Será vivir En el cielo Para desearlo ¿No? A pesar De que Conocemos La Biblia Muchos de nosotros No hemos prestado Atención A lo que ella Nos dice Acerca de nuestra Morada eterna Más bien Hemos captado Del mundo Muchos conceptos Equivocados Acerca del cielo Y esto nos hace Perder interés Estar preparados Para ir allá Algunos piensan Ah va a ser Un lugar aburrido Ay que voy a hacer Ahí con tantos Millones de años Ay Sentado Tocando una arpita Y ni se tocar Y A ver Aquí hay un espacio Para llenar Una de esas ideas ¿Cuáles son Algunas de las ideas Del mundo Acerca del cielo Que nos pueden hacer Perder interés En vivir en el cielo A ver ¿Ok? Cantando toda la eternidad Que aburrido No van a estar No van a estar Conscientes De lo que está Pasando allá Medio Dormido Flutando su espíritu Por ahí Y allá tenemos Vamos anotando ahí Uno que va a ser Aburrido Estar ahí Cantando por toda La eternidad O tocando Arpa Por toda La eternidad ¿Qué? Uno piensa Que el cielo El infierno El infierno Está acá No hay tanto Más piensa El infierno Está acá Pero nunca he hablado Con alguien Y piensa El cielo Está acá Tanto problema Que hay Estamos hablando Del cielo Ahora No del infierno Ese sería Otro tema Entonces Uno es que Va a ser aburrido Porque lo que Se va a estar Haciendo allá Y otra idea Es que Vamos a estar Medio Flotando ahí Con nuestra Almita Flotando ahí ¿No? Y medio No sabemos bien ¿Qué está pasando? ¿Sí hermano Carlos? Algunos no creen En el cielo Porque ellos dicen Acá está el cielo En el infierno O sea Acá se paga todo Pero con lo que No hay eternidad ¿Pero cuántos Los incrédulos? Sí Los incrédulos Pero Uno piensa Que no hay cielo Que no hay eternidad Tampoco Ya bueno Podemos anotar Esta idea También Que no hay cielo Acá todo se acaba Es otro Concepto Que Puede Hacer no perder Interés ¿Sí hermano? Los incrédulos Confiesan Que va a haber Una resurrección ¿No? Ellos siempre piensan Como decir Murió el premio Y se acabó La rabia Pero eso es El mundo Pues Los creyentes Vamos a retener Esas clases De ideas Estoy hablando De conceptos Del mundo Que a veces Retenemos Al final Ahí Ya hemos visto Por lo menos Dos Conceptos Que puede a veces El creyente Aceptar Sobre el cielo Que nos puede hacer Perder interés En ¿Para qué voy a ir ahí? Mejor me gozo Acá Allá va a ser Aburrido Mentira Es un hermoso Lugar De dicha Que Tujo un hermano Que Había un hermano Que Estaba muy enfermo Con cáncer Tocose Y la familia Luchó tanto Para Que sane Y a lo menos Prolongue su vida Y todo eso Y por fin murió Después uno de ellos También murió Y fue al cielo Y el primero Que le anticipó Que había muerto Del cáncer Dijo Hoy ¿Por qué han luchado Tanto Para impedir Que yo llegue acá? Esto es lindo ¿Por qué? Han hecho tanto Para impedir Demorar Que yo llegue acá A veces Nos están pegados A las cosas del mundo Que no muera ¿No? Tampoco vamos a acelerar Su muerte ¿No? Pero Pero Tanto luchamos Por conservar La vida física No pensando Pues que Tan hermoso Es el lugar Allá ¿No? Como dijo Pablo Allá Estar con Cristo Es mucho mejor Que estar acá Con tantas luchas Y pruebas Y tentaciones Y todo eso Es hermoso lugar Y si les interesa Saber más Lo que dice la Biblia Sobre Cómo es el cielo Quizá podemos Tener Una serie De temas Estoy aprendiendo Mucho Me está retando Mucho Investigar este tema Del cielo Cómo es Y cómo será ya Y todo eso Pero Será en otro momento Si quieren Silvan Temor a la muerte Temor a la muerte Si Un estudiante Se prepara Para la universidad Para entrar En la universidad Y sabe lo que va a venir Y sabe los edificios Que le va a traer Entonces En base a eso Estudia Y se prepara Se esfuerza Porque Lo que le espera Es Va por una senda Para que sabe Dónde va a llegar Es lo mismo Para el cielo Si entendemos Lo que es el cielo Y que estará ahí Próximamente El Señor Con nosotros Entonces Sabremos Qué hacer Para llegar Este ciudad Si Es cierto Entonces Falta Proponizar Más El tema Del cielo ¿No les parece? Sí Hermana Termina La belleza Causa La belleza De la selva Ahí está La cosa Gracias Gracias hermanos Sí Uno de los autores Que estoy Leyendo Informándome Dice El cielo Es tan Hermoso Que La más Linda Experiencia Que pudieras Tener Aquí en la tierra Es Dijo Sugerió Procura Recordar La experiencia Más linda Que has tenido En un paseo Al campo El lugar Más hermoso Y lindo Y todo eso Procura recordar Y después Pensar Esto Es solamente Una bocadita Un bocadito Comparación A lo que espera Allá Habrá paisaje Hay hermanos Que en su gracia Dios ha permitido Que mueran Y vayan al cielo Y regresen Y cuenten Como es Y dicen Que es un Como un hermoso País Con paisajes Los colores De las flores Son mucho más Intensas Que acá Los sabores De las cosas Mucho más Especial Que acá Y Lo más lindo Es que le ves A Cristo Cara A cara Eso da Ver tu enamorado El que pagó Tanto Por salvarte Para poder ir allá Que A eso Es pues La dicha Grande ¿No? Entonces Sí 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 Lo que usted Nos relata Es muy interesante ¿No? Acerca de testimonios Que Dios nos ha permitido Volver a personas ¿No? En ese tipo de experiencias Pero nos detallan Acerca de De un lugar Que es el cielo Si aún Esos detalles No nos animasen Que nos animen En encontrar A quién Vamos a encontrar Que lo que usted mencionó Últimamente ¿No? Veremos al Señor Cara a cara Y yo pienso Que esto es Mucho más importante Que llegar a un lugar Con todos los detalles Que se le está mencionando Por muy hermoso Que sea Yo creo que Mucho más hermoso Es A quién vamos a encontrar Los eventos Que se van a suceder Allí Alcamblamento Funciona mucho Pensar Y que allí Tendremos Las Juegos de Ponteo Y que allí Nuevamente Cenaremos Porque cada domingo Cuando se hace referencia A la cena del Señor El Señor Jesucristo Dice Y comeré Y tomaré Hasta que Lo volvamos a hacer Y eso O sea Me emociona A mí pensar Que Que bueno Que te emociona Ojalá todos Si 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 A ver Si 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 Lucha Recordar un pasaje de la Escritura, y todos recordamos al primer martes, a Esteban. Y Esteban tuvo una experiencia muy interesante, que como que nos da una cercanía a lo que es entrar por las puertas de los cielos, por así decirlo. Y dice, que él vio el cielo abierto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de ellos. Imagínense ese momento, ese instante en la vida de Esteban, siendo apedreado, y pasando la peor persecución, y la primera, de la más importante, de la historia de la Iglesia. Pero, enfatizado, dice que su mirada estaba en el cielo, dice. ¿No? Eso nos puede dar un claro, o de repente, acercamiento a lo que se viene en los cielos. A lo que se viene en los cielos. Sí, y también nos da una idea, un indicio, de que el cielo no está tan lejos como a veces pensamos. ¿No? Uno piensa que, o dicen que, el cielo está mucho más allá del universo. Pero, como Esteban, vio abierto y pudo ver, cerquita nomás, ahí está, Jesucristo, para recibirme, ¿no? ¿Cómo le habrá emocionado, no? Algunos explican, eso es otro tema, pero doy una pequeña primicia de que, parece que el cielo está en lo que, para, en términos para explicar, que algo podemos comprender, como en otra dimensión de tiempo, que la Biblia llama la eternidad. Y Dios, y como que está cerca, pero en otra dimensión, que no podemos verlo ni sentirlo, pero Dios puede abrir una puerta, conexión, entre esa dimensión en que Él mora, y los redimidos moran, y nosotros. Y a eso se le concedió a Esteban, pues, ver, ahí cerquita nomás. También, Juan, en la isla de Patmos, ¿no? Se abrió el cielo, y él dijo, sube acá, y pum, ya, el Señor lo llegó, ahí estaba cerquita nomás. Eso es para reflexionar, que no está tan lejos como pensamos, solo que no lo detectamos, ¿no? Vamos al segundo lado, la página número cuatro, otro asunto que debe hacernos pensar. No entendemos cuánto nuestra forma de vivir aquí afectará la calidad de nuestra existencia en el cielo. Por eso no le damos tanta importancia. Parece que la mayoría de cristianos no han entendido que en esta vida estamos sembrando para la eternidad en muchas maneras. Cuando morimos, todos tendremos que dar cuenta de nuestra vida, y el resultado de esa evaluación determinará varias cosas en nuestra otra vida. Nuestro destino eterno ya está seguro, pero cómo y qué disfrutaremos allá está afectado por varias cosas que vamos a ver en esos pasajes. Pero muchos nos olvidamos que va a haber un rendir cuentas. Yo conozco a más de una persona que ha vuelto de la muerte, creyentes y un inconverso. Y todos cuentan que siempre cuando salen de su cuerpo, van a morir, rápido la primera cosa que se encuentran es ante una luz potente que irradia amor, le identifican como Cristo, le identifican como Cristo, y les dice vamos a revisar tu vida. Y entonces les hace recordar su vida como una película, video de muy alta velocidad, desde su niñez, tuvo una revisión de su vida rápida, señalando algunas cosas que no estaban bien. Y en estos casos que han vuelto, Dios les ha dicho, bueno, no era tu tiempo morir todavía, pero se te permitió para que conozcas esto, y mire, esta cosa que te estoy señalando, para que corrijas, ahora vas a regresar. ¡No, Señor! Sí, vas a regresar. Y arregla esas cosas, todavía no has cumplido la tarea que tengo para ti. Y se sienten alejando y bajando a la tierra y despiertan dentro de su cuerpo vivo otra vez. Y incluso es tan intrigante esto que hay un médico, más de un médico realmente, que ha entrevistado gente que han vuelto de la muerte. Y tengo un libro que se ha producido como fruto de esta investigación. Se titula el libro, Vida después de la vida. Se puede comprar en algunas librerías grandes de Lima, por el Dr. Moody. No es el Moody del Instituto, sino un doctor médico, que le intrigó porque algunos de sus pacientes habían vuelto de la muerte y recordaban muy bien cómo era salir de su cuerpo y lo que estaban, algunos que han muerto en sala de operación, cómo luchaban por hacerle revivir. Y después se iban y se fueron. Bueno, y dice que todos, esta persona entrevistó al doctor más de 120 personas, que en su historia buscó en la historia sus registros en el hospital, que habían vuelto de la muerte, que clínicamente muerto. Se paró su corazón, cesaron sus ondas cerebrales, muerto para la ciencia médica. Y media hora más tarde, cuando ya debe de estar destruido el cerebro, porque las células del cerebro empiezan a morir después de cinco minutos de no tener riego sanguíneo, empiezan ya a morir y desintegrarse. Y si le hacen revivir a la fuerza, queden en estado vegetal, porque su cerebro se fue destruido. Pero en estos casos que Dios ha obrado, a pesar que han estado muertos media hora o una hora, han vuelto a vivir y recuerdan muy bien, bueno, cuando Dios hace así, incluso quedan sanados y reconstruido el cerebro y todo eso. Y lo que voy es una de las primeras cosas que ocurre cuando se acercan a Jesucristo es revisar la vida. Es inevitable. Las otras etapas, bueno, dejo para otra oportunidad de explicarles. ¿Cómo es morir? Vamos a Mateo 24. Esa evaluación determinará qué cosas. Miremos, les invito a buscar en la Biblia, su Biblia ahí. Mateo 24, 45 al 47. Lee uno de ustedes, por favor, estas palabras de Jesucristo. ¿Quién, pues, es el siervo? A ver, ¿quién lo lee? Un estudiante fiel, dispensado, 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 porque no lo damos, ¿puedo darle la responsabilidad? No. 24, 45, de Mateo. Otra versión. Ya. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento atiento? Y el aventurado, aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Es cierto, os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, según este pasaje, ¿qué es lo que la vida acá determina? Si hemos sido un siervo fiel y prudente, según versículo 45, ¿qué va a hacer nuestro Señor cuando revisa nuestra vida? Versículo 47. Mayores responsabilidades, sobre todos sus bienes lo pondrá. Si hemos sido fiel en lo que Dios nos dio para hacer, en su servicio, y en la familia, Dios nos va a dar mayores responsabilidades en la otra vida. ¿Sí o no? Así dice, nos da a entender este pasaje, ¿no? Tratando de resumir. Pasemos a Lucas 12. Versículos 32 y 33. ¿Alguien lee en voz fuerte y clara? Dice Cristo, no temáis. No temáis la nada pequeña, porque el Padre ha plasido daros al reino. Vendad lo que poseéis y dad sin osna. Haced bolsas que no se envejecen. Tesoro en los cielos de mucha falta. Donde el ladrón no llega, ni por día corrompe. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos poner en el cielo? Tesoros. En los cielos. ¿Cuántos tesoros tendrás tú, hermano o hermana? Nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevar. A veces olvidamos eso. Pero sí podemos hacer transferencia de fondos. Por decirlo así. ¿Cómo se hace transferencia de fondos de aquí para el cielo? Aquí nos está diciendo, dad pues los que necesitan. El Señor va a tomar en cuenta, aun un vaso de agua fría que se da a alguien, también no le faltará su recompensa. ¿Cómo serán? Hay creyentes que no creen esto. Entonces, todo acá lo disfrutan y muy poco ponen allá. Una hermanita pues que tenía bastantes bienes, una viuda con muchos bienes y tenía, no sé si les conté el caso, como Dios le habló a una hermana en su sueño, que cambia su estilo de vida. Pero ella tenía muchos bienes, casa grande y trabajaba en su casa como empleada, una hermana que muy sencilla, pero muy devota a las cosas del Señor. Y daba mucho para las cosas del Señor, pero la otra hermana pues ricachona, pues muy mezquina y no daba casi nada para las cosas del Señor. Y un día el Señor le habló en sueño, yo no creo mucho en sueño, pero a ella le impactó su sueño, que soñó que había muerto. No sé si conté alguna vez. Y soñó pues que fue al cielo y un ángel ahí en la entrada a la puerta grande de la ciudad celestial la recibió. Dijo, hermanita, bienvenida, voy a llevarle a su habitación. Bueno, entonces ella contó después, no, como se recordaba, andando por las calles de oro, como cuenta la Biblia, y mirando grandes palacios. Y preguntó al ángel, no, ángel guía, dice, ¿este de quién será? Bueno, y le dijo, pues de tal apóstol, no, así pues merece, apóstol Pablo, una casa así. Y de otro, y esto, y ella buscando ansiosamente ver su palacio, no, que le tocaría a ella, no. Y este de quién será? De tal hermano, sí había escuchado ese famoso predicador, ya se merece, pues. Y seguían, seguían, y ves pasar hasta el otro extremo de la ciudad, y salieron de la ciudad a un pueblo joven, con casitas de esteras. Y le lleva al ángel una casita de estera, dice, ¿esta es su habitación, hermana? ¿Qué? Ella está acostumbrada a los lujos, ¿no? ¿Qué? Aquí hay una equivocación, acá no se equivoca nadie, mira, aquí está, es tu casita, hermana. Explícame, ¿cómo es así? Y el ángel le dijo, mira, acá trabajamos con los materiales que nos envían desde la tierra, y lo siento, es todo lo que hemos podido construir. Y despertó. Y ahí cambió, ya recapacitó, ¿no? No, que sin nada tenía allá, ¿no? Porque no sabía invertir tesoro en el reino de Dios. ¿Cómo será nuestra casita allá? Entonces, ¿qué cosa también va a afectar, va a afectar nuestra condición en el cielo, en la eternidad, según este pasaje? Si el Señor viene, su venida nos toma de sorpresa, o la muerte también nos puede sorprender. Hay dos cosas que no sabemos qué día será, ni la venida, ni la muerte. Entonces, y nos dice velar y orar, estar listos. Entonces, si nos haya, vigilantes, preparados, listos, ¿qué va a ser la recompensa? Sentados a la mesa, de las bodas del cordero, por la vez se refiere, ¿no? Y si no estaba listo, bueno, mi gajita por ahí quizá, no sé cómo será, pero hay que estar preparados, listos. Lucas 19, ¿y qué le dijo? Tú también sobre cinco ciudades. Entonces, esta es una forma que Jesucristo está explicando cómo Él, al pedir cuentas de nosotros, para ver lo que hemos hecho para su reino, va a haber recompensas de qué tipo. Va a distribuir responsabilidades en tu reino. Tú aumentaste diez veces, aquí diez ciudades, te pongo. Tú aumentaste cinco veces, cinco ciudades. El Señor está preparándonos para reinar en su reino con Él. Y según nuestra fidelidad, acá, en trabajar en su causa, ganar experiencia y ser fiel, nos va a dar responsabilidades en su reino. Y el que no hizo nada, lea el resto de parábola, fuera. Entonces, ¿qué vamos a notar ahí? Se va a repartir responsabilidades en su reino. Dios se está preparando, hermano o hermana, para reinar. Estamos destinados a ser reyes, reinas, las hermanas. Pero, ¿qué estamos haciendo para merecer responsabilidad en su reino? ¿Quiere ser un simple barredor de calles? Si hay la oportunidad, pues, ser algo, el Señor quiere, hay que, pues, avanzar. Según a Pedro, cinco. Uno, cinco. Vamos a hacer el último del Nuevo Testamento. ¿Quién nos lee? Cinco al siete. Ya estamos. Según a Pedro, uno, cinco. ¿Vosotros también poniéramos toda diligencia? Ya, siga acá, para acá. ¿Toda diligencia en qué? Por esto mismo, mostrarte vuestra fe y virtud, y en la virtud, ciencia. Y en la ciencia, temblanza. Y en la temblanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. En el temor de Dios, amor fraternal. Y en el amor fraternal, caridad. Muy bien. Ahora, versículo once. De esta manera, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué debemos hacer según este pasaje? Añadir estas cualidades en nuestro carácter. A tu fe, virtud, dominio propio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿cómo diríamos? Esto tiene que ver con crecer en nuestra vida cristiana. Desarrollar la madurez espiritual. Porque si lo haces, ¿qué clase de entrada vas a tener en el reino de Cristo según versículo once? Amplia. Para reflexionar. ¿Cuánto estamos creciendo en la vida cristiana? ¿Cuánto más como Cristo va a afectar? ¿Cómo vas a ser en el próximo, en el reino eterno? Y hay otras cosas más que se puede mencionar también, pero ahí hay bastante para reflexionar. Pero mencionaré uno que no está aquí. Por ejemplo, si ganamos otros para Cristo, la Biblia da a entender que esto va a ser como corona, joyas, que vamos a tener en la otra vida. El que gana almas es sabio, dicen proverbios. ¿Cuántos hemos ganado para Cristo el año pasado, personalmente? ¿O cuándo es la última vez que guiaste un alma a los pies de Cristo? Hermanos, no nos quedamos, no nos quedemos con manos vacías. Vamos a terminar mirando Colosenses 3. Exhortación. Frente a todas estas cosas que me hace reflexionar mucho para mi vida, Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, tenemos vida en Él, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué dice este versículo 1? ¿Buscar? ¿Qué cosas? Las de arriba. Donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Para poder buscar las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas que valen en el cielo, tenemos que, creo que hacer, obedecer la siguiente, bueno, versículo 2, poner la mira, la atención en las cosas eternas, hermanos. Y la razón que esto es un mandato, implica que es fácil descuidar esto. Por eso se nos da un mandato, porque si sería natural, todos haríamos eso, no hay necesidad de un mandato. Pero aquí está el mandato, porque tenemos la tendencia, por las influencias que hemos visto, desde el mundo, los quehaceres y otras cosas más, es fácil olvidar, las cosas que valen, las cosas eternas, las cosas duraderas. Dios quiere que tú y yo, y con lo que estoy pidiendo al Señor que me ayude, poner más mi atención en las cosas eternas. No sólo en Cristo, que está ahí. Fijarse en Cristo es fijarse también en las cosas de allá, del cielo, donde Él está. Comparto lo que dice un autor que estoy leyendo. El mandato de pensar en las cosas celestiales es atacado diariamente, dice, por el mundo en muchas maneras. Nuestra mente está tan acostumbrada a pensar continuamente en las cosas terrenales y pasajeras, que necesitamos esforzarnos para pensar en las cosas celestiales, ¿no es cierto? No nos viene por naturalmente, ¿no? Naturalmente pensar, ay, ahora la clase para mañana y otras cosas más, ¿no? Las cosas pasajeras. Tenemos que esforzarnos, por eso hay mandato. Muchos creyentes son tan terrenales que sus vidas no tienen ningún valor celestial. Ojalá no sea este tu causa. Oremos. O Señor, ayúdame. Ayúdame, mis hermanos y hermanas a pensar más en las cosas eternas, para que cuando nos lleves a tu presencia, no tengamos que lamentar muchos descuidos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer caso a este mandato, tu palabra, a buscar las cosas de arriba, sin descuidar las cosas que tenemos que cumplir acá, pero que no sean primero. Señor, ayúdame, porque este mundo, en tantas maneras, quiere distraernos y hacernos olvidar que estamos de paso nomás en esta vida hacia una eternidad muy larga. Señor, ayúdanos a buscar siempre primero tu reino y tu justicia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.